Me han estado hablando varias personas en estos días que comenten por qué el dólar se ha revalado tanto o por qué el colón ha variado tanto. Antes de empezar a dejar alguna explicación quiero presentar unas tablas del Banco Central de Costa Rica donde muestra la variación del colón que el dólar desde el 13 de enero del 2014. En ese día el cambio promedio fue de 493 y la venta fue de 505. El día de hoy 11 de febrero el cambio es 514 y la venta es 528 sin embargo hay un día que es muy interesante porque ha alcanzado un máximo muy alto que fue el 7 de febrero cuando se compraba 518 y se vendía 533 colones fíjense que esos ya son 22 colores 23 colones con respecto al 13 de enero estos cambios han generado una gran inquietud el Banco Central de Costa Rica tampoco ha despejado las dudas y le ha dicho a los señores y señoras inversores de Costa Rica y a todo el pueblo que esto no va a bajar que está esta monto no van a volver a los banda de los 500 en Costa Rica tenemos un sistema de bandas hay una banda inferior de 500 colones y una banda superior que el día de hoy a esta hora está en 817 colones con 45 sabe que lleva 317 colones de brecha el Banco Central ha dicho tres cosas que son importantes cosa número uno que me asustó porque es alarmante el dólar va a cerrar a 600 colones al fin de año o durante este año es una cosa muy seria cosa dos no va a bajar y cosa tres no van a hacer ningún ajuste en la banda superior ni en la banda inferior que permítanme aquí decirles que esta banda superior de 517 colones todos los días sube así que en un importador te vienes puede estimar que su dólar está en la banda de arriba por eso los bienes sube mucho que ha pasado para que una moneda varíe un 4 o 5 por ciento como está variando el dólar sobre el colón tiene que haber alguna explicación desde luego que el Banco Central al que nos referiremos siempre porque la máxima autoridad de Costa Rica en materia cambiaria son las dos funciones incluso dice que tienen algunos mecanismos secretos que no quieren divulgar para ver cuando compran o cuando venden dólares cualquier persona con un poquito así de perspicacia se asusta porque los mecanismos secretos pueden significar que alguien gane muchísimo dinero que alguien pierda muchísimo dinero en la coyuntura en el mediano plazo eso es una medida que favorece a los productores de bienes de Costa Rica y al turismo porque a los productores de bienes porque van a colocar sus bienes en el exterior a un precio inferior y porque al turismo porque el turista que llega del país va a pagar un poco menos o dependiendo de cómo varía esto a quienes perjudica absolutamente a todos los importadores pero incluso no tener pretextos para poner los bienes más caros y perjudique curiosamente por materia de coyuntura de momento a quienes están participando con felicitaciones me contaron que un señor que estaba haciendo una licitación para la universidad de Costa Rica hoy precisamente decía que tenía que revalorar todos los costos porque lo había hecho a 500 y está un 5% menos y que podía ser muy seria una inversión en ese caso en esos mecanismos si las reglas de juego no están claras las reglas de juego tal vez están claras me escriben en facebook buenas noches don bernard cuál es su análisis respecto a la apreciación del dólar entonces yo le contesté a la persona que me preguntó en Facebook dice son varias causas y se las voy a sistematizar así el banco más importante del mundo la reserva de Estados Unidos anunció que va a abandonar el dinero barato en todo el mundo por lo que van a subir posiblemente los bonos del tesoro de Estados Unidos y posiblemente va a subir la tasa que pagan por los bonos como es el lugar de comercio más grande del mundo inmediatamente todos los capitales golondrina del mundo se asustan y se van de lugares que son relativamente inseguros como Costa Rica y se van a un lugar seguro que es Estados Unidos recordemos que la moneda de Estados Unidos ha estado campeando temporales como la persona que me pregunta es una moneda que estaba bajo la presión pero es la moneda de intercambio mundial por la organización mundial del comercio es la moneda que sirve para comprar y vender bienes Estados Unidos ve con mucha preocupación la formación de grupos como el BRICS la participación del guan chino como monedas en que los países negocian en esa moneda yo quiero recordar que incluso para Estados Unidos en materia de seguridad nacional la defensa del dólar si ellos tienen que crear una guerra para defender sus monedas lo hacen de hecho lo han hecho en el pasado algunos capitales golondrinas han ido en Costa Rica y hay unas partes internas estas son las partes externas que uno podría decir porque hay presión sobre el colón pero hay un tema externo interno perdón que nos afecta la balanza de pagos del país cerró con mil setecientos veinticuatro millones de dólares entre enero y septiembre negativos si la diferencia entre lo que entra y lo que sale de divisas del país es de mil setecientos veinticuatro millones de dólares un 18 más que el año pasado hay un déficit de divisas lo que producimos en el país lo que importamos para producir etcétera es deficitario con lo que exportamos eso es una cosa muy delicada significa que Costa Rica ha enviado más dólares al exterior de los que recibe es una cosa estructural del país eso no lo podemos saltar ni lo podemos obviar el país está gastando más dólares de los que recibe si de manera sistemática y creció en un 18% fíjense que no tiene que no tiene una relación directa pero un 18% es casi lo que dice el banco central que se va a evaluar el colón un 20% en algún momento ahora están diciendo que no hacen pronósticos pero si los hicieron la cuenta de bienes son las exportaciones netas menos las importaciones arrojó en este periodo de meses un faltante de 4 mil 182 millones de dólares esto es una peseta un 13% más que el año pasado porque está estable el colón más o menos por los euro bonos y los bonos que ha vendido el dice y otras instituciones al exterior esos son los que ha garantizado que el colón se mantuviera porque estructuralmente la economía no está generando la cantidad suficiente de bienes y servicios y las exportaciones suficientes para cubrir estos déficits ahora todavía para el gobierno que entra tiene la capacidad de vender mil millones de dólares más de los que se aprobó la asamblea legislativa el déficit de cuenta corriente fue de 660 millones y la cuenta de capital tuvo un superávit que es eso que estamos hablando de la plata que dentro de 500 y pico millones pero hay una cosa que es importante que debe haber sido un tema de campaña política la inversión extranjera directa en el país los estudios que ha ido haciendo en estos 10 revistas de economía todo el mundo indican que para este periodo la inversión extranjera en países llamados del tercer mundo está disminuyendo mucho por los deseos de europa y eeuu y china de capitalizar para ellos y eso no ocurre de un día al otro no ocurre de un día al otro entonces uno revisa esos datos la inversión extranjera directa en el primer trimestre en el tercer trimestre de este año de septiembre año pasado la inversión extranjera directa alcanzó 424 7 millones un 19 por ciento menos que el equivalente al año anterior y un 34 por ciento menos que el tercer trimestre lo que claramente significa que costa rica igual que los demás países de la región y de muchas partes del mundo están viendo una desaceleración de la inversión extranjera lo único que nos ha salvado han sido los euro bonos cuánto más se puede evaluar el dólar perdón el color y se va a evaluar el dólar no lo sabemos porque estos son datos públicos del banco central con esos bancos públicos no diría hay una cierta crisis o una mediana crisis no es una crisis enorme y eso quiero aclarar a todas las personas que ven esto esto no es una crisis enorme pero sí significa que el banco central posiblemente siguiendo las políticas neoliberales y todo lo que ellos hacen háganos ajustes para disminuir este monto entre lo que ente y lo que sale y es probable que la venta de los bonos de costa rica que se va a hacer bien pues ayuden a tener un poco de estabilidad pero dentro del déficit que hay se puede garantizar que va a mantenerse la devaluación y estos montos es muy probable que estos montos suban aquí surgen tres cosas prácticas tres cosas prácticas es muy peligroso para las personas que tienen deudas en dólares y no reciben colones mantener esas deudas en ese estado porque puede ser que la deuda que tienen es a corto o mediano plazo o largo plazo que lo que pierdan por devaluación sea mucho mayor que lo que pudieron haber compensado por la baja de intereses en dólares la segunda cosa que los deudores que tienen dólares para endeudarse pues pueden hacerlo y lo tercero que estamos entrando en una zona de turbulencia bancaria que no tiene que ver mucho una casi nada con el cambio de gobierno sino que tiene que ver mucho con las políticas exteriores que vienen de afuera sobre todo eeuu la política que hacia eeuu hace el banco central de ellos su tesoro de quitar el dinero barato y empezar a encarecerlo y disminuir un poco la emisión de dinero y están hablando de una inflación de un 2 o un 3 por ciento tenían técnicamente una inflación del 0 por ciento entonces en la medida que estamos unidos trata de competir con el resto de los mercados del mundo para captar recursos eso nos va a hacer que los dólares en costa rica sobre todo los de capital golondrino los de inversión se vayan del país y nos vaya a llegar con un faltante de dólares dependiendo cómo se maneje esto estas cosas porque la medida de esa aceleración de la inversión extranjera directa no la podemos prever no la podemos medir si no hay forma de que un país por sí solo logre traer a esa inversión extranjera pero una de esa aceleración como la que les apunté aquí como la que dije aquí de un porcentaje tan alto de un 34 por ciento menos en relación al tercer trimestre es una aceleración muy fuerte muy fuerte y que estamos entrando en una zona en una zona en que no nos están entrando suficiente dinero del exterior al menos el dinero legal el dinero no legal de blanqueo de capitales etcétera no sé no se ve en estos datos no lo podemos manejar eso sería la primera parte de ésta de esta exposición de por qué se está devaluando el colón algunos economistas han afirmado hasta tiempo que el colón tenía que haber hecho algún pequeño ajuste en los años pasados porque esto no es una cosa que viene de ahora lo que sí lo precipitó fue el anuncio de la reserva federal de Estados Unidos eso fue lo que precipitó en todo el mundo no sólo en Costa Rica lo que sí es desagradable y es una cosa importante es que no hay una regla clara de cuando el banco central va a vender sus dólares que nos subo mucho o cuando el dólar el banco central va a comprar dólares si sabíamos que cuando llegaba cerca de la banda de 500 que hubo varios momentos que estaba se lo dejaban bajada de ahí el banco central iba corriendo y compraba dólares para subirlos la otra cosa que es importante porque han surgido noticias al respecto es que esta situación no depende de las compras de dólares que hay en el estado el banco central tiene el control completo de cuánto se va a gastar en petróleo cuánto se va a gastar en gas cuánto se va a importar tienen un control histórico que varía un poco o más lo que sí es cierto es que de acuerdo a estas proyecciones de ellos esos costos se van a trasladar vía inflación no directamente dependiendo de las políticas del gobierno que asuma pero si se van a trasladar en gasolina más cara, en electricidad más cara si se van a trasladar al consumidor si la inflación ahora, si la inflación es estimada en un 4% y esta variación es ya de un 4% es de esperar que eso incida en la inflación es de esperar que esto incida también en la tasa pasiva la tasa básica pasiva y es suponer que va a haber un encarecimiento esa es una parte importante que las personas deben tomar en cuenta qué efectos puede, cómo se puede defender un país con respecto a esta maniobra bueno, es el precio de la dolarización a mayor dolarización menos defensa Costa Rica tendría que empezar a buscar en vez de alianzas pacíficas y trastados pacíficos alianzas con sus vecinos naturales en este caso yo llamaría a que arrogancia aparte empiecen a negociar con países de nuestro sur incluso sobre la base de trueque si es del caso porque la ilusión puede deteriorarse más al margen de las ideologías el comercio a veces no reconoce tanta ideología y en la campaña electoral pues se decía cómo van a negociar con el ALBA ALBA no, pero yo diría que en este momento es un buen momento para plantear ALBA sí ALBA sí y busquemos bloques donde haya una mayor posibilidad de defensa de la moneda una mayor posibilidad de intercambio de bienes y servicios con otros países si la tendencia del gobierno de Estados Unidos sigue de encarecer su dinero las repercusiones mundiales son muy altas porque van a subir todos los costos incluyendo el precio del barril de petróleo incluyendo el precio del gas y esto apenas empezó al día al mismo día que asume la señora que sustituye a Bernanke Bernanke era el anterior jefe de la Reserva inmediatamente cuando ella en su discurso dice que va a disminuir el costo va a disminuir la emisión de dinero gratuito paulatinamente y tiene una meta de inflación del 2% inmediatamente en todo el mundo salzando se hizo un polvorín que yo me quedaba revisando los datos económicos de todo el mundo y eran impresionantes y pasó en Costa Rica inmediatamente en Costa Rica repercutió recordemos que cuando uno se liga mucho a la política de un país si en ese país le da un resfrío pequeño al país que está pegado chiquitillo como nosotros le da gripe si ese país se resfría más nos da pulmonía hace poco tuve una reunión estábamos hablando sobre las posibilidades de financiar el traslado de los educadores que se habían ido a la caja regresarlos al magisterio es un tema que está en mi corazón se llama expediente de 7561 y uno de los expertos de Hacienda me dijo es que con los TLC aumenta la capacidad de evasión fiscal porque las empresas ya no tienen sedes en ninguno de los países que supuestamente producen entonces no producen en el país pues tienen capacidad de circular más el dinero el TLC es un instrumento político los TLC que hemos firmado con Canadá y con Estados Unidos nosotros también los más pequeños tienen una característica de no ser un intercambio simple de bienes o de comercio tienen características como vemos en Costa Rica con la ley de implementación de ser una política de dominación una política hegemónica de un país en el cual trata de controlar la vida de otro país o las vidas de otros países eso hace que los TLC no sean simplemente intercambio de mercancías sino que sean intercambio de doctrinas políticas en detrimento nacionales los TLC desde la perspectiva de Estados Unidos es el dominio del capital transnacional sobre las soberanías nacionales de cada país y sobre el desarrollo capitalista de cada país desde ese punto de vista nos opusimos y nos seguimos oponiendo hasta ahora nadie ha podido ver un beneficio directo de los TLCs incluso la desaceleración que estoy poniendo ahí de inversión extranjera significa que no han tenido ningún beneficio directo en más capital invertido en el país pero si han tenido profundas pérdidas sociales como el deterioro en la salud pública el deterioro en la caja los deseos de privatizar hasta el aire si pueden los deseos de privatizar absolutamente todo lo que ellos necesitan por ejemplo el agua por más que aquí hablemos paja del agua el agua es una mercancía valiosísima en el mundo y tema de guerra pues hay empresas que quieren apropiarse del agua de los ticos no sólo para regar campos de golf que ya es muy desagradable sino para llevársela embotellada o puesta en barcos que en vez de transportar gasolina van a transportar agua la no la quieren quitar y eso es parte de los TLCs ha sido una política sistemática de Estados Unidos para evitar que los países negocien entre ellos por eso si nosotros decimos que es prudente que Costa Rica se meta al Alca o se meta al Alba perdón ellos van a decir que no y van a usar los instrumentos de presión del TLC y van a hacer el tipo de amenaza que siempre han hecho que se van a ir los trabajos que se van a ir las empresas que se va a haber ruina que pasado mañana no hay papel higiénico todo eso es mentira pero recordemos que por ejemplo las empresas textiles durante el TLC se fueron después a los pocos meses de haber firmado el convenio se fueron los capitales golondrinas llegan a Costa Rica cuando las tasas de interés en dólares son más altas que las tasas de interés en otras partes y hay convertibilidad absoluta o sea que si llega el dólar sacan dólar no se los acorrala de ninguna manera que lleguen doy se le devuelven colores y ahora busquen los dólares de alguna forma sino que circule la moneda y esto hace que los TLC por ejemplo el tratado que se quiere firmar en la zona del pacífico ya es un tratado que es muy preciado para Estados Unidos afortunadamente las cosas que son muy valiosas para Estados Unidos son muy poco valiosas para nosotros aparentemente quieren intensificar absolutamente todo lo que es propiedad intelectual la propiedad intelectual es una cosa importantísima vista desde el punto de vista de ellos y perjudicial para nosotros han querido patentar todo es el deseo de que todo se patente pero lo patentan ellos y ellos dan las reglas de juego de que productos patentados por ellos pueden circular en las zonas entonces claramente es una profundidad utilización del deterioro nacional y por eso también hay que decir que enoja a esos intentos de tratados en los cuales la soberanía nacional que ya está en muy malas condiciones se deteriore y aún más don Otón Solís y Antonio Álvarez de Santi hacía días decían que iban a hacer un pacto fiscal como no lo hemos visto no conocemos el documento que han hablado solo los rumores de que va a salir de que va a salir los rumores que han sido contestados en el sentido de que va a esperar a los dos primeros años de la administración de Luis Guillermo Solís si éste gana las elecciones pero son rumores yo conocí los documentos que presentó Ayales en un supuesto en un supuesto foro de discusión fiscal lo de supuesto lo digo porque uno no negocia diciendo esto es o diciendo usted que opina sobre tal tema y después lo cambian y lo que presentaba Ayales era el mismo plan fiscal agravado en el sentido de que se reconoce y reconocemos que hay un problema fiscal pero lo que no aceptamos es que sea la población trabajadora los pensionados quienes paguen el plan entonces no había nada en ese proyecto de control del capital colondrina no había nada de control de renta para los bancos no había nada de tasa tori para transferencias financieras no había nada de la renta donde por ejemplo hay sectores de privilegiados de Costa Rica sectores profesionales la gran mayoría paga los sumos 30 mil colones al año de impuesto de renta y un asalariado por ejemplo en el magisterio puede estar pagando 100 mil o 200 mil mensuales entonces la propuesta que yo leí era un golpe más a los trabajadores del país era disminuir directamente su capacidad adquisitiva para que las personas asalariadas los trabajadores los pequeños empresarios los sectores medios cargaran con la crisis y claro que eso no se acepta eso no es una reforma fiscal si van a salir con esa reforma fiscal pues de nuevo nos tendrán en la calle si no sabemos con qué van a salir yo leí la del señor Ayales el supuesto borrador consensuado que no estaba en forma de ley pero tenía los puntos entonces los puntos que yo leí simplemente me horrorizaron ahora yo no sé si uno Einstein decía si uno hace todas las cosas de la misma manera ¿por qué se sorprende si uno tiene el mismo resultado? yo no he oído ninguna expresión del equipo económico de liberación actual no puedo hablar del equipo económico del PAC porque no lo has oído en el cual digan que van a plantear una reforma fiscal diferente o que van a plantearlo tratando de minimizar el golpe sobre los sectores asalariados sobre los sectores más desposeídos del país eso no lo he oído así que habrá que esperar con qué nos llegan a la asamblea legislativa porque todo lo que signifique cambios de leyes nos termina en la asamblea legislativa vamos a ver con qué nos llegan yo supongo que liberación va a querer lo que estaba haciendo el ministro Ayales hasta ahora que por cierto liberación si anunció dos ministros ¿verdad? el señor Ayales Iberrocal en seguridad los demás no han anunciado nada nadie sabe cuál va a ser el gabinete ni durante la campaña electoral ni ahora nadie ha dicho ni un solo nombre más sin embargo al partido Frente Amplio si los medios le llamaban de cuál iba a ser su gabinete pero es un silencio no sabemos ¿qué le va a afectar a los ciudadanos una política que lleve el Colón a 600? todo se le va a hacer más caro aparte de eso como la banda va subiendo todos los días va a ser un pretexto para que la banda para que ellos digan que el dólar está a precios mucho más altos del que está en realidad por eso cuando Costa Rica la banda nada bajaba de precio todo estaba en 500 pero ellos reportaban por miedo por lo que fuera otros montos del dólar en sus cálculos financieros todo va a encarecerse entonces lo primero que va a pasar es un encarecimiento al mercado interno los exportadores se van a ver beneficiados los importadores van a verse perjudicados porque tienen que aumentar los bien y la población normal pues va a tener el peso de una inflación mayor y una disminución de sus recursos y de nuevo viene la advertencia va a subir la tasa pasiva la tasa básica pasiva va a subir cada vez que al momento un punto la gente pega el grito al cielo porque claro le van a cobrar por todas las hipotecas la tasa básica pasiva es muy complicada incluso estuvo manipulada en Costa Rica incluso cuando la señora presidente se enojó entre un poco de golpe unos puntos estuvo manipulada estaba aparentemente exageradamente alta pero lo que se paga en tasa básica pasiva y dos puntos más para inversiones o tres puntos más tienen impacto directo en todos los fondos que se crean en seguridad social por ejemplo fondos de pensiones de la caja o fondos de pensiones del magisterio es un papel muy importante cuando se baja mucho esa tasa artificialmente esos fondos no dan el rendimiento necesario así que es un problema global macro que hay que ver de todos los lados no solo en un sector cuando se baja un punto se pierde más de un punto en los otros fondos porque tiene gastos de administración pensiones y actividades en cursos de pago nos afecta más pero sí va a ser casi imposible la meta del banco central de 4% de inflación casi imposible posiblemente estemos hablando de un 6, 7, 8% dependiendo eso sí de cómo siga la política de Estados Unidos si Estados Unidos empieza a subir sus tasas de interés del bono del tesoro en mediano y corto plazo pues aquí vamos a sentir que las tasas van a subir y va a haber una presión muy seria inflacionaria durante muchos años se decía que una inflación de un solo dígito es manejable el problema es que muy fácilmente se pasa de un dígito a dos dígitos y eso ya empieza a golpear a la gente en lo cotidiano en lo cotidiano ¿alguna recomendación para las trabajadoras y los trabajadores? mi recomendación siempre ha sido la misma desde hace casi 40 años bueno tanto no 30 años organícense y luchen la calle también es un instrumento de defensa de las personas así porque en estos procesos se generan mecanismos de abuso por ejemplo en este proceso de que de golpe el colon pasa de 500 a 518 a la compra 18 colones son muchos colones de casi secreto puede ser que las personas que estén con la información ganen muchísimo dinero por ejemplo cuando se va a aumentar la gasolina la gente empieza a parar y a guardar pero esto puede significar en un momento dado unos cuantos milloncillos que se gana la gente de extra de manera si mi recomendación siempre para los trabajadores es organícense sindicalícense o exigen que haya defensa de sus intereses ¿por qué lo digo así? tan claro porque un trabajador solo una trabajadora sola no puede enfrentarse a un sistema ni puede garantizar que el sistema genere medidas paliativas para defenderlo fíjense que por ejemplo cuando fuimos perdiendo la banca al día de hoy sigue hablando de banca de desarrollo nosotros teníamos una banca pública que financiaba y que cargaba pérdidas pero como no teníamos la estructura social de exigir que eso no se diera en el gobierno de José María Figueres 94-98 pues se perdió la banca y la pérdida no hemos revertido la pérdida de esa banca nos hemos quedado sin banca de desarrollo y todos los días uno enciende la asamblea legislativa el periódico dice estábamos de acuerdo en la banca de desarrollo pero no hay banca de desarrollo si hubiera un pueblo muy activo en las calles que lo exija incluso pequeños y medianos empresarios incluso grandes empresarios hoteleros están perdiendo todo pero lo pueden perder posiblemente ya habría otra vez banca de desarrollo el capital se une si hay algo fácil de unir en el mundo es el capital se sienta en algún club no voy a decir el nombre del club todas las cámaras y empiezan a pegarle gritos al gobierno por ejemplo en la discusión del plan fiscal que se cae en la sala 4 ellos iban a decir no, no, no aquí la cámara de construcción exige esto y esto llegaba los otros de los carros nosotros dijimos esto y esto y todo se iba cambiando los trabajadores no llegaban entonces todo iba quedando cargado sobre los trabajadores todas las crisis financieras en todos los países del mundo se le cargan a los trabajadores porque el capital gana en la medida en que los salarios bajen los salarios pueden bajar de muchas maneras una es por inflación otra es por ajuste del 0.46 otra es por devaluación bajan cada vez que la masa salarial baja aumentan la ganancia global del capital es una regla que ellos conocen muy bien por eso ellos luchan por bajar las cargas sociales incluso en algún momento en una revista de economía del movimiento libertario uno de los socios de Don Otto Guevara decía que las cargas sociales no me acuerdo en que país eran exageradas pero insinuaba que para Costa Rica había que quitar las cargas sociales porque eran muy altas porque se paga mucho el seguro social se paga mucho para fondos de pensiones entonces es una carga social cada vez que a uno le dicen que fomentamos la competitividad lo que están diciendo es vamos a deteriorar su salario o vamos a deteriorar sus posibilidades de seguridad social o vamos a deteriorar sus posibilidades de educación o vamos a privatizar más es un lenguaje común que garantiza que a las personas a los trabajadores los vamos a golpear si yo a los trabajadores les digo miren estén atentos únanse defiéndanse hay una caricatura muy graciosa en Facebook que me hizo muchas gracias por lo triste con respecto a un partido de fútbol todos eran como fielas leones y con respecto a sus intereses sociales y políticos eran como gatitos chiquititos si el poder lo tiene la población los mecanismos tal vez para que ejerzan ese poder no los hemos logrado desarrollar y concientizar de manera adecuada pero el poder lo tiene la población que se hagan y concientizar y concientizar